Hola, oigan, hola, este es un live desde el amor. Pandora Flans, Transpandora Inesperado Tour. ¿A qué venimos, niñas? Venimos a hacer una promoción, pequeñísima promoción, pero qué bonito recibimiento para la quira de Estados Unidos de Inesperado Tour, ¿verdad, Fertz? Sí. Estamos aquí, miren, les voy a contar. Empezamos el 16 de mayo, ¿sabían? Sí. Sí, sí, perfecto. El 16 de mayo empezamos en San Antonio, y vamos a abarcar 17 ciudades, terminando aquí en Miami el 23 de junio. Según yo es tres. Según yo es 23. 23. Correcto. Llevo bailas, curay. Llevo mi hermana. Eso es todo. Oigan, ¿cuántas veces es inesperado? ¿Qué es, piz, piz, piz? Este, inesperado, inesperado es la unión de dos grupos emblemáticos, disculpen la sencillez, emblemáticos de los ochentas, como fue Flans y Pandora. Un algo que no nos esperábamos ni nosotros, por eso se me ha inesperado, y que ha dado un gran resultado. La gente lo ha agradecido muchísimo esta unión. Lo han gozado, lo han cantado, lo han llorado, lo han bailado, y tenemos el placer de venir a trabajar para nuestros hermanos latinos y también los americanos, si quieren, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero los latinos. Se van a divertir eso que ni qué. Es un show muy divertido, es un show muy energético, es un show dinámico para toda la familia. La verdad, se la van a pasar bonito, se la van a pasar bonito, y los invitamos a todos en Estados Unidos a que nos vengan a ver en nuestra gira. Es importante que sepan que no es un show de Pandora y un show de Flans que estamos anunciadas juntas. Es que cantamos muchísimo juntas. Arranca el show juntas, cierra el show juntas, y en medio hay 70% del show que cantamos, Pandora cantamos de Flans, Flans canta de Pandora, bailamos. ¿Tú, si no estuvieras en Inesperado, irías? Yo iría muchísimas veces, se lo recomendaría a todos, y cualquier problema que tengas, si no les gustes, con Fernanda. Exactamente. Tema de cambio de grupo, tengo muchas alternativas. Exactamente, exactamente. O se encuentran. ¿Qué casos o sugerencias, Fernanda? Oigan, si por ahí alguien acaba de aparecer por aquí, les recordamos, vamos a estar en una gira. Este par de grupos, Flans y Pandora, si no está ahí, si es porque está enfermita, le dio COVID, pero ya se está recuperando. Y les decía, estas dos agrupaciones, Flans y Pandora, vamos a estar juntas en un tour que se llama Inesperado Tour. En tour. ¡Tour! ¡Túr! ¡Sí, Marta de Valle! ¡Vamos, baby! Sí me salió bonito. Muy precioso, muy precioso. Y entonces, vamos a iniciar el 16 de mayo en San Antonio, finalizando en Miami, 23 de junio. Vamos a estar en 17 ciudades de Estados Unidos. Pónganse abusados porque los vamos a estar anunciando. Flans y Pandora, amo tu inocencia, 17 días, amo tus amores, 17 días. Oigan, bueno, les mando muchos saludos de Venezuela, de Panamá. Preguntan mucho si van a ir a Puerto Rico en esa gira. Sí, sí. ¿Iban a ir? En esta no, pero tenemos fecha para Puerto Rico. Sí. Sí, 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 sí hay fecha abusados porque se las vamos a anunciar. ¿Qué canciones de Pandora le gustaría cantar a Flans y a Flans de Pandora? Aunque yo sé que cantan en el tour juntas, pero ¿qué canción le hubiera gustado cantar, por ejemplo, a ti? A mí me hubiera gustado cantar, ojalá que canta Pandora, que me gusta muchísimo, pero todas las demás que quisiéramos cantar, ya las cantamos. ¡Oh, qué emoción! ¿Tú, de Flans? No, yo la trinchera. Para mí la trinchera es la trinchera. Y ya. Exacto. Pregúntanse así, siempre se llevan ustedes, que se ve que se llevan muy bien. Lo ensayamos en las noches, en las noches nuestros managers con un, con un, este, látigo. Exacto. ¡Ensállense! ¡Tírense buena onda! ¡Tírense buena onda, perra! ¡Por Dios! Los lunes nos golpeamos, pero, pero como hoy no es lunes, ya no nos golpeamos. Y el fin de semana nos perdonamos. Exacto, exacto. Exacto, para que salgan. Y todo vuelve a empezar. La verdad es que, luego dice que parece cliché, pero es la verdad, nos llevamos, no solamente nosotras cinco, ¿eh? Bueno, Ilse que no está. Este, nuestros managers, todo el equipo, somos un equipo de 50 personas que todos nos, nos cobijamos. Acaba de haber un incidente con una de nuestras trabajadoras y fue una unión tan linda de todo el equipo, de todo el staff, que, que justo lo veníamos comentando en el coche, que no sucede, no es, no es tan normal que realmente haya esta hermandad contactada. Y aquí se la hay. Oigan, recuerdo que nosotros pusimos aquí en Desperta América, no sé si fue caída de Ilse o fue... Ah, Ilse, sí. Ha habido un poco de todo. Ha habido un poco. Nos hemos caído varias, pero... Ya hay tres caídas. Ya hay tres caídas. No, pellizcada de nalga de Maite, que fue la que se hizo con... A ver, esa no nos integramos. Esa fue muy natural. Luego, Ilse se desmayó en Mérida, Yucatán. Luego se cayó en un show entre el público. Ah, cómo no, en el Auditorio Nacional. Luego Fernanda se arrodilló ante nosotras. Me caí, se rompió el pantalón. Sí, sí, y sangraste, de hecho. Y sangró también. Inclusive, inclusive. Sí, sí, sí. Y luego me caí yo también. Pero, pero... ¿A qué se debe? Nos levantamos. Enseña, enseña a qué se debe. ¿Qué es eso? Mira, mira. Irma, mide uno... Setenta. Gracias. Con eso es uno cincuenta. Ahí hay un escarote. Y me toca cantar con ella muchísimos duetos. Entonces, de veras, ahí sí demuestro que mi complejo de inferioridad, ante realmente mi estatura, no existe. Porque de veras es así. Sí, nos protegemos, sí. Ella alta, yo bajita, no me gustan los tacones. A mí me gustan, sí. Eso es irónico. Pero aquí descansa, Maite. Aquí. Ahí. Muy bonito. Oigan, ¿qué hacían antes de reunirse? Antes de que empezara todo lo de la gira. ¿Qué se dedicaban? ¿A cantar? ¿A qué se dedicaban? ¿A cantar? ¿A cantar? ¿Sí? Ah, vivir la pandemia. Ok, ok, ok. Porque esto surgió en la pandemia. Este proyecto surgió en la pandemia. Ya desde hace muchos años se había contemplado y ya nos habían propuesto. Pero las cosas no se daban. Tanto ellas tenían su vida artística estructurada como nosotras. Y de pronto en la pandemia, sí, fíjate que nos dio tiempo de pensar, de elaborar este show, de decidir este show. Y pues fue muy afortunado porque llevamos más de ocho, estamos muy cerca ya de noventa fechas en muy poco tiempo, la verdad. Más lo que se acumule todo este año ya lo tenemos llenito en la agenda. Hay proyectos para el año que entra. O sea, esta fue una gran idea. Así es. Inesperado tú. ¿Quién fue la más difícil de convencer? ¿O todas dijeron que sí? Bye. Tenía miedo, es la verdad. Ya que pasa el tiempo porque al principio no entiendes muy bien por qué te estás negando o por qué no lo quieres hacer. La verdad es que yo tenía mucho miedo por ser... O sea, las comparaciones, pensé que iban a haber muchísimas comparaciones. No las ha habido y si las hay, no me han llegado. Hay tal unificación, el maestro Vico, que es el director de nosotras, de Inesperado, hizo un trabajo artesanal que no te das ni cuenta de cuándo son las canciones de Pandora, cuándo son las canciones de Flans. Sin embargo, no pierden cada canción su esencia. Es una obra de arte, yo lo veo así. Entonces, no ha pasado nada a lo cual yo temía, pero mi negativa no era por estar con ellas. No, no era competencia, era mucho miedo. ¿Qué es lo más difícil de cantar? Canciones del otro grupo. Pensamos que iba a ser un poco más... Porque pensamos que los géneros eran demasiado diferentes y resulta que no. O sea, sí, efectivamente, Pandora siempre ha sido baladista, mucho más de adentro nosotros estamos locas, entonces mucho brinco. Y decíamos, ¿cómo vamos a cantar con estas preciosísimas voces, melodía, una cosa muy... Y no es seria, porque ellas no son serias, pero es una cosa mucho más romántica. Y ellas también decían, ¿cómo nos vamos a poner a brincar? ¡Corre, corre! O sea, ¡qué cosa de la vida! Y resulta que nos hemos divertido y hemos encontrado una unión y hemos encontrado un goce. Tanto para nosotros hacer estas armonías con Pandora, como ellas ponerse a bailar y a brincar como unos chapulines con flansa. Entonces, ha sido... No ha sido difícil, ha sido realmente gozoso y fácil. Oigan, chicas, pues muchas gracias. Les mandan muchos saludos. La gente está preguntando por su ciudad. Aquí les vamos a dejar las fechas. Y bueno, pues nada, les mandan muchísimos saludos a todos. Gracias. Gracias por el recibimiento. ¡Una probadita! ¡Una probadita! ¿Princhera? ¿Princhera? Hacer otro lado. Desde la... Un, dos, tres, pa... Desde la trinchera yo te escribo Entre la miseria y entre el frío No sería justo amor Que me esperes otra vez Olvídame 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 ¡Bien! La combinación perfecta. ¡Burito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!